Cerca de las 8 de la mañana, uno de los dueños de la carpintería, Suárez de Achondo, se ha encontrado con el incendio. Al entrar ha visto a su socio Benito atado y colgado de un elevador. Estaba golpeado, estaba atado de pies y manos, estaba colgado en una cuerda boca abajo. Atado en un montacargas, no en montacargas que tiene nadie. A los pocos minutos han llegado la ambulancia y los bomberos. Y lo que hemos encontrado aquí ha sido un incendio bastante propagado en la zona alta de esta empresa. Y en este momento lo tienen bajo control. Media hora más tarde en la vivienda de la familia en Matién han aparecido muertas la mujer y la suegra de Benito. Ha sido la hermana e hija de las víctimas quien las ha encontrado. No he podido estar con nadie. He visto a la hermana e hija de la fallecida salir del portal. No me he podido acercar a hablar con ella porque tampoco ella estaba en condiciones. Según la alcaldesa de Achondo, los dos sucesos están relacionados. La Archenza continúa investigando. Por el momento no descarta ninguna hipótesis, aunque la de la violencia de género cobra fuerza. El hombre encontrado en la empresa presentaba un traumatismo cranoencefálico y varias contusiones en el cuerpo. Ya ha sido dado de alta, pero aún no ha declarado ante la Archenza. Familiares de la víctima, en cambio, ya lo han hecho. Mientras tanto están registrando la vivienda donde han aparecido los dos cuerpos, la fábrica y un coche allí aparcado.